Evgeny Chebotarev, un doble de riesgo ruso de 29 años, sufrió un impactante accidente mientras intentaba realizar una acrobacia en la que debía saltar de un edificio a otro con su vehículo. Las imágenes del fallido intento se volvieron virales en Instagram. A pesar del impacto y la caída desde 15 metros, Chebotarev resultó ileso y fue trasladado al hospital solo como precaución. El doble de riesgo mencionó que realizó el salto en honor a la memoria de Sergei Bodrov, un actor ruso fallecido en un accidente similar en 2002. Chebotarev tiene una gran cantidad de seguidores en redes sociales y se autodenomina como Vida Arriesgada, 94 veces, salud corporal, 80%.